Saludos amigos photoshoperos y photoshoperas. Estamos para un nuevo review. Ayer subimos el de Micaela Borgia y Jonathan Yamunaque, que lo tenemos acá, nos recomienda seguir el trabajo de Teo Gosselin. Yo miré 2 imágenes, te soy sincero, ya abrí la página como lo ven acá. Ya lo miré, pero lo mínimo. O sea, miré 2 imágenes y dije, por supuesto, que vamos a hacer algo. Vamos a entrar nuevamente en el link que nos dejó Jonathan Yamunaque y nos vamos a encontrar con un trabajo que es de los que me gustan a mí, casualmente. Porque son de los que uno pone el alma en una fotografía donde no tiene por ahí muchos recursos, o al menos en estas que estamos viendo ahora, que tienen un ISO bastante alto por ahí, que le pierden el miedo al ruido. Como pueden ver, la toma tiene ruido y no tiene el súper enfoque, pero, guau, ¿qué te digo de este tipo de imágenes? Me encantan, me encantan. Tienen la magia de la fotografía como analógica a mi entender. Entonces, este tipo de imágenes a mí me vuelven loco. Son como muy casual, muy normales. O sea, muy normales quiero decir, dentro del ámbito que parece como que es una película, una toma de una película. Uno se fija en los colores y son las luces de ambiente. No está nada por ahí preparado. Si bien, obviamente, el lugar está elegido para hacer la foto, es buenísimo lo que se encuentra uno. Acá tenemos un poquito de la ciudad. Es excelente, excelente, de verdad. Miren este reflejo que tiene acá con el otro modelo. Los looks que tienen son espectaculares. Los colores también, la paleta que usan. Es como, no sé, muy americano el estilo que tiene. Está increíble. A mí este estilo de fotografía me vuelven loco. Usando mucho lo que es la luz natural, las tomas, la composición, el que aparezcan varios integrantes. Pero es la toma en sí. Miren esta imagen, qué buena. Es una fotografía distinta. Me parece muy, pero muy buena la recomendación que hace Jonathan. Así que por eso te estamos dedicando, Jonathan, este review. Y, obviamente, a el artista en cuestión que es Teo Gosselin. No conocía el trabajo que tiene Teo. Está impresionante. Particularmente, la parte que había visto yo es la de editorial, que tiene una sección donde son cuplés, que son parejas. Y se van a encontrar con lo que les voy a mostrar a continuación. ¡Wow! ¡Dios! No. O sea, los azules, los rojos, los blancos, que es algo que yo ya les dije en otro review, que siempre queda bien. Los amarillos con los verdes. Por favor. O sea, dale. O sea, uno ve este tipo de imágenes y yo no sé qué les pasará a ustedes, pero yo me vuelvo loco con estas imágenes. Me encantaría tener para retocar un porfolio con este tipo de imágenes. Amo esta fotografía. No tengan miedo a hacer esto, chicos. A utilizar iluminación distinta. A jugársela por ahí un poquito con el ISO, que no pasa nada. Son estilos de fotografía que quedan muy, pero muy bien. Vamos a mirar. Coach USA. Te dije, era medio americano. Ay, madre mía. Veo esto y me vuelvo loco. Yo qué buena puesta en escena. Aparte que está todo como ambientado en una época. Ah, qué pena que tiene solamente dos fotos este álbum, pero es increíble. Vamos a entrar en la parte de editorial. Vamos a ver parte comercial. Editorial. Ahí estamos. A ver qué es lo que tiene. OK. Acá tiene las marcas. Realmente no llegué a mirar la página, pero con lo que vi ya me pareció absolutamente bueno. Tiene, bueno, Orange, que es una marca de telefonía en Europa, Huawei, Adobe. Bueno, y acá tenemos las marcas para las que ha trabajado. Qué buena esta toma. Me gusta. Me gusta. Es jugado el color, pero me gusta mucho. Maneja muy bien el contraste en los blancos y negros, cosa que es muy, muy importante que voy a recalcar. Y me gusta. Esta foto tiene un poquito de movimiento. Se ve que se tomó por ahí con una velocidad lenta. Pero eso hace, de todas maneras, que sea una muy buena toma. Da igual que esté desenfocada. O sea, es espectacular el tipo de estilo que mantiene. Ispac, las marcas de mochilas. Me encantan. Qué bueno encontrarse en la web, gracias a Jonathan Yamunake. Trabajos de cosas que por ahí vemos como productos que decimos, ¿y quién hará este tipo de productos? Bueno, acá tenés uno que es Teo Gosselin, que es el encargado de hacer este tipo de productos, publicidad, de trabajo comercial. Especial muy, muy bueno. Ispac es la marca de mochilas, valijas y demás. Uf, madre mía. Madre mía. Qué, qué... No solamente es por ahí el hacer las fotos sin recursos, porque acá obviamente que no tiene ni un beauty, ni por ahí, no sé, algo más que un reflector. No sé, desconozco. Pero no se ve como que es una toma normal de la que uno por ahí está acostumbrado a ver en otro tipo de fotógrafos. O sea, esto es para mí una cámara, el reflejo en el espejo, y ahí tenés el resultado que es capaz de lograr. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Amo este tipo de coches clásicos. Me parecen alucinantes. Excelente trabajo. Acá tiene un viradito el color negro en esta, que es algo que sí me gusta hacer mucho. Nissan. Nos encontramos con Nissan. Una marca bastante, bastante importante. Y un trabajo que sigue teniendo la particularidad de su impronta. O sea, el tema de lo que es la luz natural. Esto no sé si será un fotomontaje. Podría llegar a ser un fotomontaje perfectamente. O viendo el trabajo que hace él, me creo, si me dicen que tomó la foto así, tal cual, como está. Lo cual es magnífico. Muchísimo, muchísimo trabajo. Esto no sé qué será, seguramente. Whisky, whisky. Tiene muy buena pinta, por cierto. ¿Qué tenemos acá? Un tipo look amish. ¿Qué es esto? Ah, miren, tenemos en Adobe una persona bastante, bastante importante. Y que representa, bueno, el programa con el que trabajamos absolutamente todos los que retocamos. O es Photoshop o Capture One. Bueno, ¿qué más tenemos? Uf, tenemos de todo. Qué buen, qué buen portrait, qué buen retrato de este niño. Se le ven las pequitas, el ruido. ¿Ven? Es lo que les digo yo. Acá tenemos un niño, en este caso, que está muy, muy bien retratado. Se ve la naturalidad de la toma. Por ahí no le sacó los pelitos acá. O sea, lo cual dejó estas marquitas que hace que la toma por ahí sea tal cual como se vio con un revelado. Que esa es otra manera de retocar. Hay gente que no retoca tanto a detalle porque por ahí no le hace falta. En estas tomas yo considero que están bien como están. Un buen tratamiento de color. Y ya tenemos un fotón como estos que tiene Teo. Esta imagen me pareció magnífica. Es increíble desde la composición en el centro. El color azul en el fondo con textura. El rojo, el blanco de la luz. Bueno, el verde y amarillo. Los naranjas. Es increíble el trabajo que tiene. Miren la forma como dibujan los policías americanos cuando uno está muerto. Brutal. Brutal el trabajo que tiene Teo. Qué buena toma esta. Qué bueno. Tiene un porfolio muy variado. Ven que pasamos desde la carretera en Estados Unidos probablemente hasta, no sé, una montaña a saber dónde. Tiene un porfolio muy, muy variado. Grey Goose, el vodka, que lo conozco muy bueno, por cierto. Tenemos mucho, mucho trabajo. Esto se ve con luz natural. O sea, prácticamente me animaría a decir que lo que ven es lo que hay. Excelente, excelente. Tenemos cositas de campaña. Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Vamos a ver algo acerca de sus videos también. A ver qué es lo que nos podemos llegar a encontrar. Decime que esto es un video, decime por favor que es un video grabado con un ISO muy alto y con mucho ruido y adaptado a la época de los 80 o 90 y me caigo de espalda. Vamos a ver el video. Vamos a darle un poquito de volumen. Gracias por ver el video. Excelente, excelente video. La verdad me gustó muchísimo porque está todo combinado lo que estábamos viendo recién en lo que es la fotografía, la puesta en escena, el comercializar lo que es un producto que en ese caso estaba muy bien marcado y con la temática obviamente de la época. Vamos a ver esta. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Excelente, 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 excelente. Muy bueno, muy buen material. La verdad que estoy encantado de haber hecho este review. Me encantó el video, me encantó el video, es muy provocativo, escenas muy buenas, una velocidad, una dinámica increíble en las imágenes y en el video y bueno, y en la historia obviamente que muy rockera, muy rockera. La verdad me encantó. Excelente trabajo de Teo Gosselin, recomendado y gracias a Jonathan Yamuná que te dedicamos este review desde Photoshop sin filtro. La página es simplemente como la tienen acá en el link, se los vuelvo a mostrar. Le dan click acá en el canal, sigan el canal. Para eso no se pierdan los comentarios de la gente. Si quieren recomendarme a alguien, recomienden que les hago un review si el trabajo está bueno y se los dedico obviamente. Los invito a seguirme si quieren en mi Instagram que es Facundo Moroz, lo tienen acá o en mi Facebook o en Behance, donde quieran me pueden seguir, escribir un mensajito y estamos ahí en contacto. Espero que les haya gustado el review tanto como a mí y nos vemos en el canal. Chau.